Yo ayudaría al mundo para que tengamos un mundo mejor por la paz y estemos todos unidos. Yo ayudaría a mi familia para que tengamos una casa más grande y a la gente más necesitada para que pueda vivir más feliz. Yo ayudaría a los animales de la calle porque son muy maltratados y ellos necesitan un hogar que los cuide. Estos pensamientos de los niños son muestra de optimismo. La niñez en Cali sigue siendo positiva. Según María Victoria Orrego, especialista en neuropsicología infantil, estas respuestas son el reflejo de una sociedad que está cambiando. Pienso que se está haciendo un cambio no solamente desde las familias sino también desde el colegio y esto me parece importante. Pese a que en su consultorio reciben niños en situaciones difíciles y con carencias de afecto, para ella lo realmente importante es lograr cambios en las relaciones interpersonales, dentro de la familia y entre los amigos que nos permitan que nuestros niños puedan crecer en un ambiente favorable y conservar este positivismo en el futuro. Si esto cambia pues vamos a tener una sociedad completamente diferente y pienso que estamos cambiando porque no es gratuito que los niños den estas respuestas. Pese al entorno que a veces les toca vivir, estos niños demuestran una vez más que la verdadera estructura está en la familia donde se promueven los valores.